Sigue la cobertura de NMAS sobre la crisis en Oriente Medio. Información de última hora. Hace unos minutos, las Fuerzas Armadas de Israel informaron que el grupo terrorista Hamas ha liberado hoy a 17 rehenes. Se trata de 14 ciudadanos israelíes y tres extranjeros quienes ya se encuentran con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los rehenes viajarán hoy por el paso de Rafal, territorio egipcio, y de ahí serán trasladados a Israel. Esto como parte del tercer canje de prisioneros y rehenes efectuado entre ambos bandos. Ante esto, las autoridades de Hamas informaron que un ciudadano ruso también fue liberado. A cambio, Israel pondrá en libertad a 39 presos políticos. Información de última hora. Ya le decíamos esta liberación de israelíes liberados allá en la Franja de Gaza, exactamente por el paso de Rafal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!